Si estar presente es ser, siempre estamos presente, pero la mente no siempre es consciente de que es consciente. Es decir, la persona mente no siempre tiene puesta su atención en el reconocimiento de que está presente. Pero, ¿quién es la persona mente? El propio ser tomando la forma de persona mente. Todo es ser. No existe el ser por un lado y la persona por el otro. No obstante, la persona anhela la unidad. El norte de su brújula es el reconocimiento de su no ser diferente del ser. Ese anhelo se produce en múltiples formas de viaje espiritual que a la persona mente le parecen adecuadas para verse como el ser. Si la mente tiene la fantasía de que determinada experiencia le acercará más al ser, la buscará con ahínco, aunque para tenerla tenga que correr miles de kilómetros. Por ejemplo, hacia México o la India, o hacia el Vaticano, o hacia la Meca, o hacia donde vaya. Y sobre todo, si tiene la fantasía de que esa será una experiencia permanente. Es decir, una experiencia que mantendrá por fin esa percepción expansiva de forma continuada mientras viva e incluso después de la muerte. Sin embargo, todo puede ser más sencillo. La experiencia actual, por anónida que pudiera llegar a aparecer, no está más lejos del ser de la experiencia extraordinaria que mañana pueda tener en México, o en la India, o en el Vaticano. Y la experiencia de la India o de México, por muy interesante que fuera, allí se queda cuando vuelves. Y no es que aquel lugar se queda, sino que en aquel momento se queda. Los momentos no se repiten y por definición no se mantienen continuamente. El mismo amor que nace del ser y que tira de la persona hacia él mediante ese viaje lejano en el tiempo y en el espacio, tira también de la persona hacia él, llevándole al aquí y ahora, en cualquier sitio y en cualquier momento, antes, durante y después de la peregrinación a México, la India, Madrid, París o Tierra Santa, tanto en los barrios elegantes como en los suburbios, tanto en la ciudad como en el campo. Da igual. No importa en el lugar donde estés, siempre puedes vivir en el aquí y el ahora. Porque, como dato curioso, jamás puedes salir del aquí y el ahora. Si ahora mismo estás pensando en el futuro, lo estás haciendo en el ahora. Si estás pensando en el pasado, ese recuerdo te está llegando ahora. Así que jamás puedes salir del ahora. Cuando tengas eso en tu cabeza, cuando sepas, cuando sea una convicción sin ningún esfuerzo, te darás cuenta que jamás has podido dejar el ahora. Siempre es ahora. Y esto no es ningún óbice para realizar ese viaje lejano, ya que cada uno sabe que la experiencia y el lugar le resultan más atractivos profundamente y le hacen sentirse no separado. Solo quiero expresar que quien no sienta la necesidad de esa visita a un templo o paraje sagrado, tiene que saber que lo que pueda encontrar mañana allí solo estará aquí y ahora. Y lo mismo que da igual reconocer al único ser allí o aquí, también da igual reconocerlo ayer, ahora, mañana, el día que sea. Si mi presente es darme cuenta de que hace dos horas la mente no estuvo atenta a su fuente, en realidad es al revés. O si mi presente es la decisión de seguir en ese reconocimiento durante las dos horas siguientes, también es al revés. La fuente toma esa forma en esos momentos. Lo único que importa es que en ese momento mi presente es pensar en mi pasado o mi futuro y que lo que pasó no tiene remedio y que lo que pasará es por definición desconocido. Lo que pasó, pasó. Así que el gran amor pastor va poco a poco recogiendo todo su rebaño sin necesidad de nuestra ayuda. Aunque a veces creamos que la oveja va buscando y encuentra al pastor, el encuentro o el reconocimiento solo ocurre a través de su silbido, que llega a nuestros oídos para que lo localicemos y nos acerquemos a él, estemos donde estemos y en el momento que estemos. No nos angustiemos, pues, por estar haciendo insuficientes esfuerzos de encontrarnos el ser, por encontrar al pastor y su silbido, ya que este llega a nuestros oídos continuamente, aunque a veces no le oímos, porque lo tenemos identificado con un sonido determinado. Un prejuicio, una creencia espiritual, una determinada costumbre religiosa o espiritual, como el permanecer continuamente presentes, o buscar la enseñanza de tal o cual maestro, o de tal o cual doctrina. Sin embargo, ese silbido llega a través de todas las infinitas formas que la vida va tomando, incluidas, pero no exclusivamente, esas creencias espirituales. Y la persona lo va siguiendo al pie de la letra sin poder evitarlo, pese a que no sea claramente consciente de que ya está perfectamente encaminada hacia el buen pastor y el resto del rebaño. Basta con confiar en el silbido del pastor en lo que la vida nos va poniendo por delante. Todo llega a su debido tiempo. ¿Cuántas veces te lo han dicho? ¿Cuántas veces lo has repetido tú? Todo llega en su momento, ni antes ni después, por mucho que lo anheles. Por mucho que lo pidas, por mucho que lo estés deseando, no se adelantará ni se retrasará. Si te llegará, te va a llegar. No importa lo que hagas. Así que deja de buscar. Como siempre te hemos dicho aquí en el canal, la búsqueda crea el sufrimiento. Deja de buscar. Lo que tienes es lo que necesitas en este momento. Gracias y nos vemos en el silencio.